¿Dónde salió, monjita? Fui a ver a Pascual. ¿A Pascual? ¿Y para qué? Fui a pedirle que me ayude a organizar un consultorio para gente sin recursos. Y al parecer por su cara él no aceptó, ¿no? No, no, me prometió que me iba a ayudar. ¿Y cómo está usted, monjita? Bien, bien, muy bien. Y con mucho ánimo porque tenemos una gran obra por delante. Ay, sí, cuente conmigo para lo que sea, monjita. Y ahorita más que nunca tengo que tener mi mente ocupada en algo muy importante para no ver a Franco en todos lados. Pero Magali, ¿tú todavía crees que el fotógrafo era él? No, no, claro que no, pues. Así yo ya me convencí de que fue una fantasía de mi mente. Tengo que aceptar que Franco es ahorita Francesca. Resignación, Magali. Es que no puedo sacarme ese recuerdo de aquí, monjita. Lo tengo aquí, metida en el pecho. Sí, yo sé, yo te entiendo. Pero tú tienes que tratar de sobreponerte. Y yo sé que no es fácil. Pero se puede. ¿Cómo sabe que se puede? Ok. ¡Gracias! 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 Soy yo... ¡Felix! ¡Ay, doctor Izquierdo, esta no sonora para venir de visitar a casa! Además... ¡Ay! No puedo recibirlo, no estoy presentable. ¡Rosita! ¡Háblame, por favor! ¡No, no puedo, doctor Izquierdo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No! ¡Pero, doctor Izquierdo! ¡Ay, por favor! ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Qué? ¿Le contó a la Adriana lo de nosotros? ¡Ay, pero si entre nosotros no hay nada, doctor! ¿Cómo que nada? Esos besos me dicen otra cosa, Rosita. ¿Quién? Si no lo puedo dejar pasar, pues, doctor, no hay que estar actual aquí. Además, estas no sonoras. Hay que ponerle un corte final. A Adriana es mi mejor amiga, además, ya le escribo... ¡Uy! ¡Mira qué amoroso, doctor! ¡Mira qué tierno te vino a saludarte! ¡A ocultarte a esta hora! ¡Uy! ¿Por qué tanto grito y tanta cosa? ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora para examinarte! ¡Nunca está! ¿Para examinarme? ¡Claro, doctor! ¡Por favor, si estoy bien! ¡A ver! ¡A ver la boca! ¡A ver! ¡A ver si estoy bien! Bueno, ¿y? ¿Cómo van las cosas con el cacemúsculo? De mal en peor. Y ahora, más encima, parece que está interesado en una cabra chica. ¡Ah, no! ¡No se tenemos que sacarle celos! Sí, te acuerdo contigo. ¡A ver! Si crees que me voy a pasar toda la noche viendo cómo mira a la Alejandrita, estás muy equivocado. Oye, no la estaba mirando. Por favor, no le has quitado los ojos de encima. Ya, ya. Mírame a mí. ¿Me harías un favor? ¿Qué favor? ¿Qué favor? ¿Me darías un beso? No, pero... Por supuesto. ¡El gosito de Alejandra! ¡Gaya, que vaya así! ¡Pero Gaya, no! ¡Se está mandando el tremendo beso! Bueno, pero a Tina, por si la Alejandra nos ve acá, estamos perdidas. Ya, vamos. Gracias. ¡Ay, no! Gracias a ti. ¿Ves decir que la Alejandra es la cabra chica con la que anda el cabezemúsculo? No, no hay que ver. Pues Miguel es último. Sí, un beso con la ex de mi hermano. Sí. Estábamos haciendo nosotros recién. Besándonos un poco. Ya, dame otro. Ya, junto acá. ¿A dónde vas? Es que no los viste acaso. Por supuesto que sí, pero ¿qué tiene? La Alejandrita es una mujer absolutamente libre. Si a ella es que se Miguel se gusta, no hay problema. Así es el amor, mi amor. Así es el amor. ¿De quién me estás hablando, por favor? Eso pues. Hola, buenas noches, queridos amigos. Y ahora, lo que todos ustedes estaban esperando. Las increíbles hermanitas Subares. ¡Bravo! 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 ¡Misita! ¡Misita! Oiga, ¿quiere que la lleve al colegio? Ah, claro, ahora me permití llevarme después de la humillación que me hiciste pasar ayer. Ah, es cosa con usted nomás, pues, si usted también me trató pésimo anoche. Yo estaba en otra, ¿cachai? Sabí, Mauri, mi corazón se destrozó. Mi familia se me hizo pedazo, ¿me entendí? Ah, chuta, ¿qué le pasó? Cuénteme, ¿alguien le hizo daño? Yo, yo, yo le puedo ayudar en lo que sea. Mi propia hermana. No, no. Me clavó un cuchillo por la espalda, se agarró al mino que me gusta. Oiga, ¿y quién le gusta? ¿Cuál es el que le gusta? ¡Ese es Miguel, po! ¡Ese es cabeza de músculo! ¡Ese son puros rollos que usted anda teniendo en la cabeza! Viste, viste. Olvídese de él. Nadie me entiende. Todos me traicionan. Mi mamá, cisto para acá, cisto para allá. Mi hermana me robó al mino y yo, ¿ah? Dime yo, ¿qué hago? Nada, mi hijita, nunca nada. ¿Sabe qué más? Súbase a la bicicleta y yo la llevo a donde usted quiera. ¿Hagamos eso? ¿Sabe qué más? Pasa para acá. Oye, Marcelita, cuidado con el hecho de la... Oye, oye. Oye, pero... Me tiene hinchado esta maldita barba. ¿Por qué seré tan parecido a ese estúpido de Santiago Braes? Eso mismo me pregunto yo, pues. Ah, si no fuera tan parecido, podría mostrarme ante Ginobeva con mi verdadera cara. Todavía existe en eso, ¿ah? Ay, ¿por qué no? Si ayer almorzamos en el baile y yo fui sin disfraz. ¿De nuevo? Oye, pero usted no se acuerda que la última vez que salió sin disfraz casi lo matan. ¿Y qué quiere que hagan? ¿La cirugía de plástica? No, no se trata de eso, hombre. Pero imagínese qué pasaría si todo el mundo piensa que hay un Braes caminando por las calles. Es lo mismo lo que piensa la gente. Mi problema es que no me atrevería a decirle a Ginobeva la verdad. Y ahora resulta que ella prefiere a ese Santiago Braes que a mí. Ah, pero ¿cómo se le ocurre si ella odia a Braes? No, ¿y por qué me mintió para juntarse con el otro? ¿Te das cuenta? Prefiere a ese misterioso hombre antes que a Sixto. Sixto, usted es ese hombre misterioso. ¿No se da cuenta todavía? No, 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 no. Yo, Sixto, soy nada más que un tonto con barba. Y ella prefiere el rostro de Santiago Braes. ¿Dónde va? A la hacienda. A ver si trabajando se me envía todo este ruido. Poncho, ¿qué estás haciendo? ¿Te va? ¿Pero por qué? No, no es eso lo que yo quería. Yo no te he tratado muy bien últimamente, pero... Pero es que tenemos que resolver esto que está pasando, Poncho. Sí, yo te dije que no confiaba en ti, pero... Pero no es verdad. Perdóname. ¿Pero cómo que demasiado tarde? Poncho, yo no quiero que te vayas. ¿Por qué eres mi amigo? ¿Nunca me interesó tu amistad? Paloma, ¿por qué me huyes? Si sabes bien que me quieres. Paloma, ¿por qué me llenes? Comprendo que en el momento... Bien. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo dormiste, hermanita? Muy bien. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te está enamorando? ¿Dónde? Nada. Simplemente dormí como un oso. Sí, con el libidinoso. Ay, Rubén, por favor. No solamente durmiendo con alguien se duerme bien, ¿no? Ay, pero no puedes negar que durmiendo con alguien se duerme mucho mejor. ¿Qué tal? Alejandra, ¿se vestido es nuevo? Sí. Decidí cambiar de look. Me gusta, me gusta, porque es azul marino. Parece que nuestra hermanita ha decidido renovarse completamente, porque ayer la vi muy entretenida con mi hermano José Miguel, ¿no? Ves, pues mi angelónia, ¿qué quieras tú? Bueno, la verdad es que por ahora no estoy interesada en ningún hombre en particular. Bueno, acuérdate que necesitas un marido para recibir la herencia. ¿Y tú, Rubén, una mujer? Tranquila, madrina. Yo voy a encontrar a una mujer, si candidatas no me faltan. ¿Qué le pasó, Palita? Yo nada, sí. Tan pasmadita que salió esta niñita. Mira, Alejandrita, yo encuentro personalmente que José Miguel es una excelente pasada para él. La verdad es que yo por ahora no estoy segura de que me quiera casar. ¿Qué? ¿Qué sorprenden tanto? La Doris tiene hábitos, no veo que pueda casarse. Y Rubén, Rubén lo único que quiere es seguir soltero. La única que está casada es tú, Ignacia, así que a lo mejor ni siquiera recibimos la famosa herencia. ¡Ah, no! Eso sí que no. Vamos a recibir esa herencia aunque tenga que casarlos personalmente a cada uno de ustedes, ¿entendieron? Así es que la hija de la parrillera te quiere quitar a tu pololo. Anoche se estaban besando delante mío, mamá. ¿Y tú qué hiciste, Camila? Le pedí a Rubén que no se separara de mí en toda la noche. ¿Estabas con el marinero? ¿Qué eres fresca, Camila? Después de más, sí me alegra. Oye, perdón, ¿el marinero quién es, el marinero? Uno de los herederos, mamá. Ah, Anita. ¿Y tú no has pensado que tal vez quizá el heredero y tú podrías? Mamá, yo estoy pololeando. Ay, bueno, pero la tontería con el pez no se te va a pasar en algún momento, pues. ¡Miren quién llegó, po! Poncho, ¿qué estás haciendo acá? ¿Te fuiste de la casa? ¡Ay, qué te pasó, viejito! Mamá, el Poncho pregunta si se puede volver a quedar en esta casa. Ay, por supuesto que sí. Tu pieza está intacta, mi amor. Poncho, yo entiendo que estés enojado, pero te prometo, yo te juro que voy a hablar con la Carla y con Cristóbal para que no te molesten más. ¿No quieres volver? Lo acompaño. Bueno, yo me voy. ¿Se me va? Que le vaya bien, cuídese, mi hijita, por favor. ¿Qué es eso? ¿Para qué llevo esas cosas, esa herramienta que apara? Bueno, mamá, ¿y cómo quieres que haga andar el auto si tú me escondiste todas las llaves? Ay, Anita, 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 que niñita tan por favor. Pero yo voy a hacer que se olvide del taxi para siempre, para siempre, para siempre. Hola, sexto. Ah, hola. ¿Viniste a ver a Alejandra? No. Vine a ver a ti. ¿Vamos a hablar un poquito? Pero yo estoy ocupado en este momento. Un poquito, no sé esto, escúchame. Existo. ¿Quién? Tú estás avergonzada de haberte mentido. Ah, ¿y si yo no te hubiera descubierto, me habrías dicho la verdad? No sé. Es que estoy muy confundida, ¿sí? Está muy... Perdóname, necesito tu apoyo en esto. ¿Y cómo te voy a apoyar si ya hemos perdido la confianza entre nosotros? No, no sé. Yo confío en ti, pero... Es que es todo tan raro con este hombre, todo tan raro. No sé lo que me pasa. ¿No te habrá hecho renacer tu sentimiento por Santiago Braes? No, tú sabes que yo no siento nada por Santiago Braes. Tú sabes que yo lo detecto. Pero es el padre de Alejandra. A lo mejor volviste a enamorarte de él. Esto es por mí. Por ti me la devoro. Buenos días. Hola, profe. Ya está por tu papito. Por el papá también. Por el papito. Ya, profe, siga usted porque ya me voy a tener que ir, ¿ya? ¿Ah, sí? Pero que se lo coma todo eso sí, pa. Ya, chao, mi amor. Chao. Chao. Ya, listo. Por el papito. A mí me dijeron que tenías que comértelo todo. Lo siento. Parece que hubo reconciliación, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que tú das buenos consejos amorosos, pues, papá. No, yo solamente sugerí que conversaran. No, también me dijiste que no fuera orgulloso. La verdad es que he sido bastante orgulloso. Sobre todo contigo. No, lo que pasa es que yo no he sido un buen padre para ti. Nada que ver, papá. Tú has sido un papá espectacular. Lo que pasa es que yo he estado todo este tiempo desconfiando. Incluso llegué a desconfiar de tu relación con la manena. Qué increíble. Tú con una de tus alumnas. Hasta ese punto llegué. Perdóname por haber sido tan idiota ya. No, no, no. No tengo nada que perdonarte. Abuelo, escúchame una cosa. Yo no quiero que nada nos vuelva a separar. Pero, papá, ¿qué nos puede separar ahora? No, nada, absolutamente nada. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por ti y por tu hermana. Tú eres un papá bacán. Ya. Oye, ¿y cómo te fue anoche en el observatorio? Bien. ¿Y no te aburres con el profesor? No. No, ¿ah? Mira, a mí hay algo que me llama un poco la atención. ¿Por qué el profesor Costa tiene un ayudante que estudia diseño y no un ingeniero? O una ingeniera. Bueno, ahora tiene al perno que es ingeniero y que está siendo de ayudante de él. Y además, Paco, a mí me gusta, me siento útil. ¿Te molesta? No, no, no. No, para nada. Yo creo que todos queremos sentirnos útiles, ¿no? Bueno, tú ya lo eres bastante ayudando a ese hogar de niños en Coquimbo. Sí. Sí, a propósito de eso, te quería contar que... La hermana Doris me propuso organizar un consultorio popular con ella. ¿De nuevo va a trabajar con la monja? Eh... ¿El poncho se fue de la casa? Claro. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Por qué? Carla, tenía un extraterrestre viviendo en mi propia casa. El sueño cualquiera fue lo que yo lo dejé escapar. ¿Dale? Hola, Anita. Hola. El poncho volvió a mi casa. Yo creo que tenemos que pedirle una disculpa. No te preocupes. Yo tengo que hacer que el poncho vuelva para acá. El poncho es un material científico muy importante para mí. ¿Y todavía no te das cuenta que por eso el poncho se fue? Tenés razón, Anita. Voy a tener que ser más disimulado. Anita. ¿Tú crees que el poncho vuelva a la casa? A ver, Carla. ¿Y tú para qué quieres que vuelva el poncho para ponerle cara a espanto? Pero Anita, tú no me puedes culpar. Él nunca nos dio ni una sola respuesta a todo esto que estaba pasando. Ya, pero es que a lo mejor no pensaste que él no tenía ninguna respuesta. Oye, ya, como sea. El punto es que ahora nosotros vamos a tener que enfrentar solos al tipo que anda rondando en la casa. Es que Cristóbal, esa otra situación que hay que cortar porque esto ya está casi paranoico toda esta situación. Es él. Es el extraterrestre. Está aquí. ¿Ese tipo de nuevo? ¿Pero qué hacemos? No sé. Cristóbal, pregúntale qué quieres. Shh, Anita. Va a echar la puerta abajo, ¿estoy segura? Algo tenemos que hacer, no sé, algo. No, esperemos a que se vaya. No, 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 yo no voy a dejar que el extraterrestre se nos vaya de nuevo de esta casa. Yo tengo que probar el mejor de campos magnéticos con él. Tengo que comprar para hacerlo. No, 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 no. ¡No te vamos a hacer daño! ¡Ya sabemos quién es! ¡Claro, se fue! Vieron que era un extraterrestre y lo perdimos. Pero bueno, no lo echamos, por suerte. Es tu culpa, ¿viste? ¡Escuché! ¡Escuché! ¡Cascual! Yo no quiero que trabajes más con la hermana Luis. Elena, mira, yo sé que esto te molesta un poco, pero te lo estoy pidiendo porque quiero que tú entiendas que hay mucha gente que necesita que se construya este consultorio, de verdad. ¿Pero por qué tienes que ser tú el que ayuda a ese consultorio, Pascual? Tú ni siquiera eres médico todavía, entiéndelo. Sí, por eso. Además me va a servir para hacerme internado. Además se lo prometí a la hermana, ¿qué querés que haga? Pascual, Pascual, vas a empezar a trabajar con la monja y van a empezar de nuevo nuestros problemas. No, 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 Manena, te lo juro que no. Te lo prometo, créeme, de verdad. No, Pascual, no te creo. No quiero que trabajes más con ella. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? Pero, Manena, a ti a la que te cuesta entender entiende que esto no tiene que ver con la hermana. Es algo mucho más importante que ella, que tú o que yo, ¿me entiendes? Ese es el problema, Pascual. Para mí, no hay nada más importante que nosotros. Nada. Buenos días. Hola. Ya, Pascual, vamos a tomarnos el pulso. Oye, ¿por qué no te vas de aquí, por favor, Martita? Manena, tranquila. Ya. Eso es pesada. Voy al tiro, Martita, espérame un poco. Manena. Pascual, escúchame. Te lo voy a decir por última vez. Tú decides. O trabajas con la hermana Doris, o por oleas conmigo. Manena, por favor, no te pongas así. Por favor. Manena. Hola. Ignacia. Hola. Qué bueno que estás aquí. Mira, ¿vienes a tomarse uno con nosotros? Ya tomé. Voy a ir al grano, José Miguel. ¿Así que te gusta la Alejandrita? Tú lo dices por el beso de anoche, ¿no? No, no, eso fue solo un juego nomás, manita. ¿Cómo un juego? ¿Qué juego? Lo que pasa es que yo le quería sacárselo a la Camila y, bueno, ella también le quería sacárselo a alguien. Eso es todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Decidimos unir fuerzas por eso. ¿Sabes qué? Parece que a la Alejandrita le quedó gustando el beso. ¿En serio? Oye, ¿por qué hice eso? Porque no paró de hablar de ti durante todo el desayuno. Mira, qué interesante. Pero yo estoy enamorado de la Camila, tú sabes. Ay, José Miguel. La Alejandrita va a heredar 75 millones de dólares. Bueno, ¿y tú por qué estás tan interesante que yo tenga algo con ella? ¿Yo? No, simplemente me cae bien y encuentro que los dos juntos hacen una preciosa pareja. Ah, bonita pareja. Buena, hermanita. Yo me voy porque se me hizo súper tarde. Cuídate, nos vemos. Chao, y piénsalo, ¿ah? Ya, vaya a pensar. Que le vaya bien. Gracias. Ay, chao. Ignacia, por Dios linda. ¿Cómo es posible que le estés haciendo gancho a José Miguel con la hija de la Genoveva? Ay, mamá, yo sé lo que hago. Ya, por favor, no se meta. Sí, claro. Pero a mí no me gustaría nada emparentarme con la parrillera. Ah, ¿sí? ¿Entonces prefieres a la hija de la Amanda Aguirre? ¿Qué? Mamá, por lo menos la Alejandrita va a heredar una fortuna, ¿o no? ¿Qué te pasa, Poncho? ¿Estás triste porque tuviste que dejar la casa de tus amigos? ¿La Carla te tiene miedo? ¿Pero por qué te va a tener miedo la Carla, Poncho? Yo voy a salir un ratito. ¿Qué le pasa a este niñito, Luda? Lo que pasa es que está triste porque tuvo que abandonar la casa de sus amigos. No me digas que está molesto porque tuvo que volver a nuestra casa. No, mamá, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que tuve una desilusión con una persona que quiere mucho. Ah, era eso. ¿Por qué, oye? ¿Por qué siempre se tienen que fijar en la persona equivocada? Igual que tú, Poncho. Mamá, ¿qué quieres decir? Acaso tú no supiste, mi amor. ¿Qué cosa? La Alejandra anda con el hijo de la Adriana. ¿Qué? Sí, pues. La Alejandrita, la fresca, le quitó el pololo a la Camilita. Chao. Qué bueno que no tenemos todo porque me voy a tomar el día libre. Pero, vea, tenemos harto trabajo en la oficina, ¿no? Así que podríamos aprovechar. No, no quiero trabajar hoy día. Ay, qué tan rara que estás. ¿Qué pasa contigo, Alejandra? Que quiero disfrutar de la vida, no hacerme más problemas por las tonteras. ¿Tú deberías hacer lo mismo? ¿Yo? ¿Por qué? Porque estás convertida en una latera, amiga. Te tomas todo tan en serio. Qué bien, chao. Pero, Alejandra. Hola. Ah, Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Oye, nuestro beso causó polémica. Sí, parece que cumplió con su objetivo, ¿eh? Oye, qué bien te ve, Alejandra. Sí, te gusta. Sí. Vestido nuevo. Ah, pero no tengo nada que hacer hoy día. ¿No? ¿Y no tienes que trabajar? No. Así que acepto todo tipo de invitaciones. ¿Qué te parece si nos vamos a dar una vuelta en lancho? Me parece genial. Ay, vámonos. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Una clase de filosofía? Oye, no, manena. Lo que pasa es que el profesor está tratando de explicar el origen de la universidad. Alejandra, ¿deja que el profesor le explique a la manena? María Elena, son las preguntas que vale la pena hacerse en un curso de astronomía. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay un mundo y hoy día la ciencia tiene una explicación? Y tú todas las respuestas las buscas en la ciencia, Leona. También es muy patrón. Cachá como lo tutea. Porque, a ver, por ejemplo, ¿qué opina la ciencia del amor? Yo tengo una teoría al respecto. Si quieres, te la explico. No viene al caso. Bien, necesito que vengan adelante. Sí, tú, María Elena, Ana... No, yo no tengo ganas. Saquen papel y lápiz. Prueba. ¿Por qué? Por tu culpa, Marena. Escúchenme bien. Tema único. Explíquenme qué significa el Big Bang. Esto es súper fácil, así que tranquilo. Pero, por favor, ayúdame. ¿Qué es el Big Bang? Tienen 20 minutos. Un gráfico, puede ser. Marena, el tiempo corre. ¿Qué vas a hacer con la prueba? ¿Y la prueba? Oye, ¿qué vas a hacer con la prueba? Te espero afuera para jugar. Ven, Marena. Vamos a ver. ¡Gracias! Pero soy taxista, niñita Así que la Alejandra se tomó el día libre Sí, está tan extraña la Alejandra No sé qué le pasa, ya no la entiendo Demasiado, Rami Ya, ¿por quién estás buscando? José Miguel Ese José Miguel se contó con Alejandra y se fueron juntos ¿Qué? ¿O sea, es cierto? ¿Qué es cierto? Que me contaron que los vieron anoche, besándose Hoy estoy conversando con mi hermano Y parece que está muy interesado en la Alejandrita ¿Así, ah? Sí, y la Alejandrita también, ¿ah? No, no creo Tu hermano no es el tipo que le gusta a la Alejandra Ah, no, ¿y cuál es el tipo? ¿Tú? ¿O Francisco? Hola, Lucas ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando a tu hermano ¿Ah, sí? ¿Dónde estás? Allá en la lancha de tu papá con la Alejandra ¿Ah, sí? Sí Qué bueno, que salgan a pasar juntos No, deja que miren Deja que miren ¿Un consultorio popular, hermano? Sí Es que en algún lugar se tiene que poder atender la gente pobre Y como ese lugar no existe, me parece bueno crearlo Siéntese, por favor Gracias ¿Y de dónde piensas conseguir el financiamiento para esto? Con la ayuda de la gente solidaria de esta ciudad ¿Mucho dinero? Difícil Sí Pero cuento con gente que quiere trabajar conmigo y que yo sé que no me van a abandonar Hermana, cuando yo recién me titulé de médico tenía un sueño Y era decir, trabajar para la gente más necesitada ¿Y qué pasó? No sueñé más Pero doctor izquierdo, todavía es tiempo para cumplir su sueño Ayúdenme a levantar ese consultorio Oye Pero es que Martita has dormido todo el rato y te dormiste toda la prueba ¿Y cómo te fue? Bien No, bien, estaba fácil Oye ¿Tú te enojaste con la manena por mi culpa? No, no, para nada Lo que pasa es que la manena está enojada conmigo porque no quiere que yo trabaje con la hermana Que vaya a trabajar con la hermanita, ¿eh? ¿Junto? Sí, ¿qué tiene? No, pues Pascual no haga y eso Pero otra más que no quiere que trabaje con la hermana No, pues porque es mucha tentación Ay No sé lo que hago ¿Terminó la clase? ¿Qué te pasó con la prueba? No, no estudié Ay Vá, niña Hasta luego Hasta luego, profesor Hasta luego Bueno, yo te podría haber soplado, manena Te he soplado mil veces Ay, Pascual, Pascual No vengo a hablar de astronomía Necesito saber Si tomaste una decisión con respecto a la baja Oye, ¿quién le dio al costo por hacernos una prueba de sorpresa? Yo no cachaba nada Menos mal que me ayudaste a penurar Si eso es que estaba un poquitín desconcentrado Es que hoy día se me perdieron dos extraterrestres ¿De qué estoy hablando? Oye, hoy día ha sido un día demasiado tenso Así que yo creo que ¿Por qué no vamos un ratito mejor a la playa, ya? Buena idea Oye, mi taxi Quizás lo dejaste más allá No, 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 no ¿Dónde está mi taxi? No, si la Anita siempre lo estaciona acá Mi taxi, yo, Carla ¿Dónde está mi taxi? La Anita, acá Tranquila, Anita, ya Pero es que no sé, yo lo dejé ahí Tranquilízate No sé dónde está Tranquilízate Ya, tranquila, si ya lo vamos a contar Anita Anita Yo creo que si nos apuramos con la carga Podemos ir a dar una vuelta por Sota aquí Pero Reinaldo, ¿de nuevo va a ir a buscar tu famosa mina? La otra vez casi te mueres aplastado Me dio mala suerte Cualquiera puede tener un accidente, ¿no? Sí Hola, ¿puedo pasar? Permiso, voy a realizar la carga Espera, puedo, quiero presentarte a Maki Moral Que es la mamá de la hermana de la madre Hola, encantada Encantada, gusto conocerla, señora Ay, no, pobre amiga señora Que me hace sentir como una abuelita Oye ¿Y este churraso? ¿Es su ayudante? Ah, sí, sí Y justamente íbamos saliendo ¿No es cierto? Sí ¿En serio? Ay, entonces me vas a llevar en tu camión andacoyo Ya ¿Una vez? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? La virgencita me cumplió la manda Y yo tengo que ir a pagársela No querrás que una vieja amiga tuya Se quede con deudas con el cielo ¿O sí, Reinaldo? Ahora sí voy a realizar la carga, ¿no? Permiso Si no, Beba Tengo que hablar con usted Disculpe, ¿se le ofrece algo, señor? Soy yo ¡Santiago! Ya le he dicho que no soy Santiago Discúlpeme, discúlpeme Que con la impresión Bueno, ¿y qué me confundí? ¿Alguien lo vio? No Afortunadamente nadie me ha visto entrar En todo caso, este lugar es muy peligroso para mí Ah, ¿y qué hacemos entonces? Salgamos, vamos a dar una vuelta Un buen problema ¿Te gustó el paseo? ¡Exquisito! Me dieron ganas de aprender a manejar la lancha Ah, pero si lo dejamos por otro día ¿Por qué te parece? Ay, encantada Claro que te advierto Que si nos vieron Me van a empezar a hablar Peor que con el beso de noche Ay, ¿qué? Lógico, si la gente es muy caguinera Ay, bueno, ¿y te daría mucha plata que la gente hablara a nosotros? No, a estas alturas me da lo mismo que diga la gente Además tengo muy claro Que nosotros somos amigos Sí, pero bueno ¿Tú estás segura de lo que sienta Alejandro o no? Dice Miguel No me digas que porque nos dimos un beso ¿Tú crees que yo ya me enamoré de ti? Eh, no, no Lo que pasa es que ¿Qué? No, a mí me contaron que ¡Alejandra! ¡Alejandra! Daniel y Francisco ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nosotros queremos saber qué haces tú con el hermano No, 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 no me incluyas ¿Pero qué derecho tienes a meterte en la vida de ellos? ¿No te das cuenta que ellos se gustan? Alejandra, ¿ustedes se gustan? Mira, eso no es asunto tuyo Yo soy una mujer libre Ah, o sea, ¿te gusta? Ah, no, es demasiado Esto es ridículo Me voy Espera, espera Oye, suélteme Suélteme Oye, pero controla el nacimiento, ¿ya? Daniel Gracias por el paseo, José Miguel Está bien Chao, lindo No, usted es precioso con ella Gracias Que les vaya bien Linda, ¿no? Bonita O qué es, ¿eh? ¿Cuántos hay ahí arriba, Pocho? Mamá ¿El papá no venió para acá? ¿El papá no? Pues mi hijita, el papá está trabajando ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mamá, porque me robaron mi auto Ay, teatro No le puedo creer Te pedo más grande ¿Sabe que no me he buscado por todas partes? Y no se puede encontrar en el taxi, vos suegritas No me digas suegritas Yo creo que hay que llamar a la policía No, 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 pero por favor, mi hijita No hay para que hagas tanto al boloto Además que yo estoy muy feliz De que deje de manejar ese taxi ordinario Tierra Mamá, ¿qué está hablando? Me robaron mi auto, ¿no entiendes? Uy, por Dios, que materialista ya Ya, ya, no pasamos ¿Qué está haciendo? Ay, una cosa Sí, muy mala Ay, es muy rico Tráeme la sal, por favor Es horrible Gracias Ay, se vio horrible ¡Ay, María Pino! ¡Ay, qué guapita! Nos viniste a ver Sí Sí Lo echaba tanto de menos chiquillo Y me dije María Pino, ¿por qué no vas a ver a tus ex compañeros de trabajo? En serio, mi hijita Y tan elegante que vino Déjeme tantearla para ver si no ha cambiado Ya Oiga, tan fruncilla que se puso desde que anda con el corcho ese ¿Y pa' qué te quedaría tanto si no te han pedido ni siquiera machimón? Ulises, no cambia Sí, es que tú todavía no te das cuenta que a toditos los hombres se le mete el demonio en el cuerpo Ay, que me duele su espalda pasando esta escoba todo el día, ya no puedo Señorita, ¿cómo está usted? Ay, ella es María Pino, una visita ¿Visita? Ay, que cabrón Ay, que no seas malita, queda un ratito con la María Es que tengo que ir a buscar una tía Vaya nomás ¿Ya chascona? Ahora que estamos sola, vas a decirme que hay entre tú y Gregorio No, señorita, lo que pasa a mí Don Gregorio me fue a buscar a una agencia de empleo Porque yo estaba a esa estantella en Paigüeno, ¿ves? ¿Cómo necesito trabajar para...? ¿Agencia de empleo, ah? Sí Suelta la pepa, suelta la pepa Señorita Ay, algo entre tú y Gregorio Urrutia Dime, suelta Señorita, por favor, suélteme, no, que me duele Qué bueno tenerla por acá Muchas gracias, Luca Necesito pedirte un favor muy importante Pero hermana, yo estoy a su entera disposición ¿Qué puede ser tan importante? Los pobres Ay, ya Mira, estoy haciendo una campaña para poder construir un consultorio de salud Ah, qué interesante ¿Sí? Sí Qué bueno porque necesito contar con todos ustedes Y de parte tuya necesito que me prestes el bar por una noche ¿El bar? Sí, es que quiero hacer una fiesta en grande como para poder reunir los fondos necesarios para ese consultorio popular Sí, hermana, mire, yo tendría primero que preguntarle a José Miguel ¿Qué bien? Pascual Mira quién está ahí La monja Ah, sí Bueno, yo voy a ir a buscar una cerveza No, no, no O hablas tú o hablo yo ¿Ahora? Pero, manena, ¿por qué me presionas? Yo creo que este no es el momento además Pascual Otro día Pascual, tú eliges O la monja o yo Ya, ya, bueno, está bien Yo voy a ir a hablar con ella Pero tú espérame ¿Ya? Ya ¿Lo podría haber? Sí Hola Hola ¿Qué tal, hermana? Se puso un poquito pesado el ambiente, parece Permiso, ¿ah? Ah, ja, ja Eh, hermana, me gustaría hablar con usted ¿Podemos salir un momento? Sí Claro ¿Eres tú? ¿Gregorio o no? Suéltame, señorita, por favor No, hasta que me digas ¿Quién eres tú, Juanita? Los Jolatelina ¿Qué era mentirosa? Oiga, pero ¿sabes que a mí me duele mucho? Me ayuda Sí, qué buena No me tiene más María, María ¿A lo que estás haciendo? María Suéltala, suéltala ¿Pero qué pasó? Señora Vangelina, ella casi me mata Yo no sé ¿Qué le pasa con mi costa, señorita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que la Juanita está tan chascona? Está chascona porque está loca La estaba mechoneando Ya te fuiste para afuera Ya te fuiste Partiste, ya No te quiero ver en esta casa Ya, sin vergüenza Ya, no, vamos a verla Ya, la Juanita lo y yo Ya, ya, ya Fue tan sensible Qué tan sensible que es Por decir Yo me comprometí con usted a ayudarle en el financiamiento de ese consultorio Sí Pero Tengo un problema Ay, Pascual, qué problema Si yo la ayudo La manena va a terminar Tiene Pero yo no No quiero que tú termines con ella por esto, ¿no? Bueno, yo tampoco quiero que eso pase Pero, Pascual, si tú querés Yo puedo hablar con ella Y explicarle Bueno, usted sabe cómo es la persona Ella es muy complicada Yo creo que eso no es una buena idea Además Yo ya tomé una decisión ¿Qué decisión? No la voy a poder ayudar en este proyecto Entiendo Pero Yo sé que no va a haber problema Yo la conozco a usted Y sé que con la fuerza que usted tiene Va a sacar adelante esta misión Y De verdad Le deseo toda la suerte Gracias Gracias Adiós Adiós Ay, Virgencita Gracias por haber traído de vuelta a mi angelito a la casa Yo sabía que tú ibas a interceder por mí Ante el tatita Dios Reinaldo ¿De dónde tú conoces a esta señora? Esa es una historia muy larga No se te vaya a ocurrir contarle a la amanta Que trajimos a la Maggie para acá No, no, no No, no, no No está conmigo Tranquil Y aquí va mi eterna gratitud Y cuando tenga la herencia Te voy a tapizar de vela en la bruta No, no, no Gracias Y lo prometido es deuda Así como un lisiado deja sus boletas Yo Cuelgo mis plumas para siempre Maggie Murán Nunca más Podrá pisar un escenario Que le puedo hacer una pregunta Que no veo ¿Por qué no se ha casado? Bueno, a estas alturas Una ya tiene otros intereses ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Mis hijas Mi trabajo No, pero eso no creo que sea suficiente ¿Por qué? ¿Qué sugiere usted? No, pero usted Usted misma A ver, a ver Que no beba flores ¿Qué es lo que quiere de la vida? No lo sé Mi tranquila En paz He enseñado que mis hijas sean felices No, no, si eso no basta No, si es que es absurdo ver una mujer tan linda sola Pero yo ya no soy una cabra chica ¿No? No, no, es una mujer Una mujer bellísima ¿Quiere que le diga una cosa? Usted es muy preciosa, Santiago Brás Cuando joven No soy Pero yo tampoco soy un cabrón chico No, bueno Fuera Usted es igual, igual Igual, idéntico a Santiago Brás Adulto Aparte que mi papel nada se parece Pero por dentro Por dentro Usted es muy parecido a él Cuando yo lo conocí Y con pena Santiago cuando yo lo conocí Bueno, él era un hombre muy encantador Y muy sincero Y yo vivo esperando por ti Con tu imagen grabada en mi cielo ¿Quería verme, doctor? Hola, pasa Pascual Cuénteme ¿Cómo te has sentido últimamente? Bien, bien, muy bien Ya hablé en el laboratorio para que me regulen lo del digital Porque me dio un poco de visión amarilla Pero fuera de eso, todo bien Bien, no es un problema normal 70 por minuto Estoy como león Me alegro, me alegro Porque tengo un trabajo especial para ti Vas a ir a trabajar en terreno Ah, pero qué bien Justo lo que necesito Porque ya me estaba aburriendo un poco ya esta clínica Te aseguro que este trabajo es un verdadero desafío para ti Hola, hermanita ¿Cómo estáis? ¿Mi mamá? ¿Cómo está? ¿A dónde anda? No tengo idea A ver, déjame probar Ya, voy a almorzar contigo Ah, no Si te vas a sentar a comer aquí, entonces yo me voy a comer a mi pie, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, Alejandra? ¿Cómo podiste hacerme algo así, Ale, ah? ¿Qué te he hecho? Me agarraste a mi mino, po, Alejandra Al jocito, le diste un beso ¿Quién es el jocito? El José Miguel, po Y no sacáis nada con negarlo Porque yo sé que ayer en el bar se dieron un beso a ustedes dos Te juro que no te entiendo, Daniel No entiendo cómo tú insistes en hacerle escenas de celda a Alejandrita ¿Por qué cree? Es que no, pues, Daniel Es que eso ya no puede ser Entre tú y ella No existe ni la más mínima posibilidad de estar juntos Yo pensé que ya lo habías entendido, eso Mira, hay cosas que no se pueden manejar con la cabeza Por supuesto que se pueden manejar Claro que sí, yo sé que se pueden Para eso somos seres humanos, no animales, ¿no? Es que no puedo soportar que ella esté con otro Daniel, la Alejandra tiene que encontrar un candidato para casarse y hacer su vida Olvídate de ella No, 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 no puedo No puedo olvidarme de ella Bueno, entonces Piensa en mí Piensa en lo que pasó la otra noche entre nosotros Ignacia, por favor, no me acuerdes de eso, ya No quiero olvidarme Daniel No entiendo cómo puedes ser tan insensible Ya tengo una luna escondida en el bosque Tengo una paloma que está siempre en libertad Tengo una rusa en papá ¿A dónde vas? Sí, voy a caminar Tengo que estar sola Ay ¿Qué te pasa? Gracias ¿Qué te pasa? Ignacia Y en eso aparece el rey Naldo Y gritando como un desaforado Y decía ¡El fantoma de Santiago Brais! ¡El fantoma de Santiago Brais! Y era todo Ese tipo odia a Brais ¿Tú crees que se va a llegar a convencer algún día Que yo no soy Santiago? No tengo la mejor idea Una cosa así te puedo decir Él y las mujeres del club de señores de latino juradas Qué bueno verte reír Y lo estoy pasando también contigo ¿Y tú crees que nuestras reuniones van a seguir siendo así? Como dos personas normales No sé, porque hay una cosa que no me has dicho Una cosa A ver ¿Cómo te llamas? Tu hombre parecido a Santiago Brais ¿Ah? Hay una forma de averiguarlo ¿Cuál? Tanto rato que me estuvieron esperando Ay, yo tengo un tiempo ¿Qué pasa? Ahora va a ver Naldo con su ayudante Estoy muerto de hambre A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva ¿Dónde escondiste el día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ninguna, ninguna Juanita Loyola, ni González, ni Peres Ya sé, ¿dónde la metiste? ¿Dónde? La escondiste donde mismo escondías ¡A mí, fresco! Sí, ¿por qué no? ¡Te pillé, ya córrete! ¡Sal de ahí, desgraciada! ¡Vuelta la cara! ¡No me tienes que fijarse por dónde, cabrera imbécil! Hola, buenas noches, ¿no? Traje aquí el espacio Parece que está un poco resfriada Sabes que el veterinario está almorzando ¿Por qué no la traes más tarde? ¡Y todo ahí va mi taxi! ¡Un raci! ¡Vamos! ¡Ven casa a tu colega! ¡Vamos, rápido! Buenos días, doctor Hola, hermana ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo por acá? El doctor izquierdo me mandó a llamar ¿Ahora? ¿Cuál? Ustedes van a trabajar juntos para la gente sin recursos Les presento su nuevo móvil de emergencia Oye, disculpa, ¿sabes qué? Tú no eres bienvenido acá ¿Ah, sí? Sí Oye, si notaba, por favor ¿En una cafetería que hay cerca de la universidad a las siete? ¿Puede ser a las siete? Sí, sí, perfectamente Ya, nos vemos, adiós Adiós ¿Quién era? La Camila La Camila Hola María Elena, su comportamiento en la clase me tiene bastante preocupado ¡Hola, papá! ¡Qué bueno que te encontramos! Hola, hola Te venimos a invitar a Alcina a la función de las siete ¿Alcina a las siete? Sí Escúchame, Dani, esto es muy importante Encontramos un dibujo de origen extraterrestre en el patio de nuestra casa ¿Un dibujo? ¿Quién es el pensar que ese dibujo sea extraterrestre? ¿Estás en una comisaría? Me arrestaron